Tito, 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 T Hicimos un party pa' que vengan to' Las mujeres que muevan las chapas como lo hago yo Que bajen con la Didi a rompeto' En Italia los pablo que ponen a sonar dembow Con mi flow salí a la calle y no se me llegó Los latinos vuelto loco con mi número en TikTok Hoy que sueno como un kitipo' Porque saben que lo tengo todo Hoy que me proclamo la mata de mango Porque solo viven tirando Pero donde llego saludan mi coro Normal que respeten mi radio Abre el Tito, 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 A Ellos están sofocados, porque el disco mío no lo han superado Bajé con Tito, y también con el pro Nadie como yo, ninguno como yo El culo que era tuyo ahora es de TikTok Piles palos estoy girando pa' la yeka Llamate al cirujano pa' que tu manga y tu teta El culo flojo de una vez se aprieta Otro palo pa' la discoteca Abre el Tito, 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 Abre el Tito, 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 Abre el Tito, 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 Abre el Tito Déjame ver como lo mueve Raritito, Tito, 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 Tito Raritito, Tito, 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 Tito Abre,oute P disappointedOST Y ey, Ablo Y otra cosa se nace pa' hacer Dile flaco, el cot Abre el distopo, lo amo ver El reino está aquí, papi, ven a ver Tenemos la apoyo de los DJ Y estamos pegados como debe ser Pablo, Didi Apágalo, bro Gracias por ver el video